Y sean bienvenidos, aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ni de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Carlos Acevedo en la mira de este equipo. La directiva de las Chivas dentro de la Liga MX cuenta con el interés en fichar al futbolista mexicano Carlos Acevedo del equipo de Santos Laguna para reforzar su portería para este torneo Apertura 2021. De acuerdo a información del diario Récord en México, el director deportivo Ricardo Pelaez del Rebaño cuenta con interés del guardameta lagunero, aunque aún no han presentado una oferta formal. En el pasado mercado de fichajes previo al torneo Apertura 2021, las Chivas buscaron hacerse con los servicios de Eduardo Aquirre, por lo que suena muy razonable que busquen a Carlos Acevedo para llegar a su club en el próximo torneo Clausura 2022. Carlos Acevedo ha tenido dos buenos torneos con el cuadro del Santos Laguna de Guillermo Almada, que lo han llevado a ser mencionado como una opción para la selección mexicana o reforzar a varios equipos del fútbol mexicano.